Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Discazo Hola, soy Nati Grego y en este podcast voy a contarte acerca de una banda que no sonaba en las radios Sí, esta historia comienza con fracasos Dos discos muy poco escuchados Y una era en la que dominaba el grunge Un corazón roto, pero una heroína rocker que desencajaba todos los estereotipos Tragic Kingdom de No Doubt Repasamos este discazo en 5 minutos Y te cuento que el primer álbum de No Doubt en el 92 En su momento no lo había escuchado prácticamente nadie En el 95 autoproduce en un segundo Y en un momento todo cambia Mientras escuchamos la intro del tema número 3 Just a Girl fue un éxito mundial Un himno feminista creado por esta chica rubia del sur de California Pero que de Barbie no tenía casi nada Voy a contarte el contexto de este disco Era 1994, dos discos que no habían llegado a nada Y Eric Stefani, miembro fundador con su hermana Gwen, decide irse de la banda Dato no menor, dejó la música para dedicarse a ser animador en Los Simpsons Mientras suena Happy Now Entonces la hermana de Eric y los otros 3 músicos deciden seguir haciendo canciones Y sacar un disco en el que Eric ya había participado Y así firman un acuerdo con las discográficas Trauma e Interscope Records Pero qué pasó Tony Canal, bajista de la banda, decide romper una larga relación con la cantante Con Gwen Stefani Habían sido novios 8 años Ella sin esconder en absoluto su desamor Por el contrario lo utiliza para escribir canciones de despecho Y algunas experiencias lindas también Suena Hey You Y así los ex Tony y Gwen Más el guitarrista Tom Dumont y el baterista Adrian Young Intentaron revertir esta mala suerte en la música comercial Siempre fieles a su estilo Qué buen tema de Climb Entonces cuando el destino parecía querer frenarlos Apareció Matthew Wilder para producir Trashic Kingdom ¿Sabés quién es Matthew Wilder? Es el creador de Break My Stride Ese hitazo de 1983 Del que después se hicieron miles de covers Hasta el símbolo lo hizo Y en español Wilder ayudaría a la banda a desprenderse un poco de esas raíces puramente ska Y encontrar el equilibrio alternando entre pop, punk, reggae Gwen Stefani y su hermano Eric se habían criado Escuchando muchas bandas británicas del género ska Si te gusta este discazo te recomiendo Return of Saturn Que salió en el 2000 El cuarteto la rompía Si bien había relaciones rotas adentro ¿Qué llevaron a esta canción? Don't Speak ¿Puede haber alguien que no conozca este tema? Es pregunta sincera, ¿eh? Fue el hitazo radial del 96 Gwen lo escribió con su hermano Y tras la ruptura con el bajista Tony El You de You and Me Resignificó la canción más que nunca Y así, con desamor interno y todo Esta banda se consolidó como una alternativa Al grunge, al rock que se escuchaba en la época Tragic Kingdom es un discazo que lo tiene todo De repente este tema, You Can Do It Más funk, con mucho guagua, casi disco Un guitarrista proveniente del metal Un bajista muy funk, amante de Prince Y un baterista que se adaptaba a todos los estilos La voz de ella no hace falta aclarar Vendió 16 millones de copias Y alcanzó el número 1 en el Billboard 200 Solo uno de sus singles, Just a Girl Superó el Hot 100 de Billboard Pero porque el resto no fue lanzado formalmente como sencillo Y esto jugó un papel importante Porque tanto Spiderwebs, el tema que abre el disco Como Don't Speak Solo podían escalar en algunas de las listas Es el caso de Hot Airplay Alcanzando el número 23 y el número 1 para Don't Speak Y así cierra este reino trágico Tema número 14 Trashing Kingdom Soy Nati Grego Espero que hayan disfrutado de este discazo en Interés General Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar